¡Suscríbete! Tener lo que siendo una buena protección, chicos Y a la hora de pelear, romper Ok, ok, yo no sé malo No, yo no quiero matar a nadie Le voy a dar un abrazo con mi espadita A ver, obviamente si tengo un espada Si tengo un hacha, pues lo voy a abrazar con mi hacha A ver, vamos a ver por acá Aquí tenemos... Creo que en un refill En un refill solamente son armaduras y comida Y en otros refill creo que son armas Y en el primer refill creo que se exponen muy poquitas armas, chicos Creo que así es mi... Siempre me pasa a mí que en el segundo refill siempre agarro un arma Como pueden ver por aquí, pura armadura, pura armadura y comida Y como pueden ver, o sea, es solamente armadura y comida Y en el siguiente refill, chicos, creo que es para que sobrevivan más los usuarios O algo así Y en el siguiente refill ya es cuando se... Se puede decir que se refilean las armas A ver, vamos a ver por acá, chicos Vamos a lo que diciendo Tratar de agarrar un poquito más de comida Que siempre no viene mal A ver, vamos a ver por acá Tenemos más comida Que esta es la buena Es comida de la buena, chavos Comida de la buena ¿Por qué comida de la buena? Porque esta regenera mucho más que la comida normal, chicos Que una manzana y todo eso Te regenera prácticamente con dos Te llenas la vida Así que, bueno, chicos Vamos a ver por acá Se va a refiliar ya en tres Ya se acaban de refiliar, chicos Ahora sí podemos agarrar un arma Y básicamente creo que... A ver Creo que no Creo que no Creo que no se va a refiliar Ok Ok, como pueden ver Ahora sí hay armas Y bueno, vamos a agarrar un arma que sea potente Obviamente tampoco me voy a quejar Con el arma que me toque Esta Perfecto, perfecto Esta arma baja exactamente igual Que una espada de madera De madera Lo prácticamente Lo mejor sería agarrar una espada de piedra A ver A ver, a ver, a ver Este va huyendo, huyendo Yo pensé que íbamos a jugar PvP, chavos No, no, no No me gusta que Sean correlones A ver, a ver A ver, a ver Si quiero morir Perfecto, perfecto Voy corretiendo este Es que no me vas a poder matar con eso O sea Ni pienses en eso Ni pienses eso Ay, Dios mío Fuente de regeneración Que podemos tener, chicos A ver, a ver, a ver Este lo podemos matar, chicos Este lo podemos matar Pero creo que es hacker o algo así O está jugando en computadora A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Le hago lío, le hago lío A ver, a ver A ver, a ver Vente, vente, vente Vente, chiquito Vente, vente, vente ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver, a ver Vamos a regenerar, chicos Que no somos tontos Creo que no regeneró No regeneró, chicos Ahí está, ahí está Le estamos bajando Le estamos bajando Aunque no parezca Le estamos bajando Cuando tengamos media vida Nos vamos A ver Perfecto, perfecto Lo matamos, lo matamos Perfecto, matamos Un full iron Full iron Creo que Estaba casi full iron Así que nada, chicos Vamos a irnos Rápidamente a equiparnos A la armadura, chicos Y voy a comer En breves En breves, en breves Ahí viene uno Viene uno de rapiñero Que lo vamos a matar Rápidamente A ver A ver, a menos que sea hacker A menos que sea hacker Obviamente A ver Es que hay muchos Este está Aquel que está allá Está esperando a que nos matemos A ver Vete, vete Mejor vete Mejor vete A ver Yo me vengo para acá A mi lío A ver Aquellos que se peleen Aquellos que se peleen Nosotros vamos a ir a equiparnos A la armadura rápidamente Por aquí Perfecto Perfecto Y perfecto Estamos full diamond A ver Tengo algo mejor para pegar A ver Tengo esto Esto que básicamente baja lo mismo Ok, ok Creo que se regeneraron Se van a refiliar Ok Ahí está Perfecto Tenemos Se puede decir que una de las cosas Que baja más En el juego Básicamente esta tiene como 5 daños Si no estoy mal Y pues no se expone Ah Digo No se exponen Espadas mejores Pero si se exponen Chicos Tenemos una de iron A ver Estoy full iron Estoy full iron Como les digo O sea Mientras más Se van refiliando Los cofres Van saliendo Mejores cosas Y tenemos que agarrar El mayor número de cofres Que podamos Chicos Y básicamente En este tiempo Es cuando se equipan más Todos los adversarios Y nos va peor ¿Por qué peor? Porque va a ser más duro matarlos A ver Aquí tenemos a este Que lo vamos a matar En pocos segundos Chicos Porque esta baja 6 daño A ver Le bajo como 3 corazones Y ya está un toque Está un toque Está un toque O sea Ya le pegué como 10 mil 10 mil Con gompos Con pe ¿Por qué me trago? O sea Estoy bastante Estoy bastante Se puede decir que Angustiado por el tema De ganar la partida Pero bueno Bueno Ya Vamos a matar a todos Vamos a matar Voy a hacer lo posible Chicos Voy a hacer lo posible A ver Aquí tenemos el centro Que posiblemente Aquí tengamos las mejores cosas La comida es la que más me importa Chicos Voy a estar siempre atento A que no haya Ningún personita Queriendo matar A ver La comida Oh Diamante Diamante A ver Voy a dejar esto Y voy a agarrar los diamantes Pero El caso es que ahora No tenemos palitos A ver No tenemos palitos Tenemos diamante A ver What A ver Tenemos unas Unas botas de diamante Están muy chulas A ver Muy chulas A ver Estaría bastante épico Chicos Que nos tocara Un palito Pero creo que no No hay palitos O sea No sé para qué me ilusiono No, no hay palitos A ver No hay palitos Tenemos 43 flechas Chicos Con esa pues Me sobra Gato O sea Tiene pantalones Diamante Ese loco A ver A ver A ver A ver Le pegue Le pegue Qué loco Qué loco Vamos Vamos Le pegue entre la flecha Le pegue entre la flecha Le pegue entre la flecha Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está uno Ahí está uno Trae un peto de diamante Chicos Que si lo matamos Va a estar súper bien Chicos Porque ya saben Que con esto Podemos Lo que voy diciendo Equiparnos Y por nada Veo mucha gente Muy 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 a tope A ver A ver A ver Vamos a ver Que nadie nos case A ver Están matando Chicos Están matando Uno no trae Ni siquiera armadura A ver Creo que va a morir A ver Este es el que Va más chetado De todos A ver A ver A ver Tampoco vamos a ser tontos Si nos vamos a meter En la pelea Pero si Si lo podemos matar Obviamente Va a ser súper bien Porque Obviamente Nos vamos a equipar A tope A ver Este no trae nada Y sigue resistiendo O sea No sé si sea Hacker Estén creativos No sé A ver Vamos a matarnos A este A ver A ver Vamos a matarnos Vamos a estar Aniñados con él A ver A ver Diamante 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 Todo el mundo No creo que estemos Tan a la par Creo que estamos a la par De vida A ver A ver A ver A ver Tenemos que pvpearlo Tenemos que pvpearlo Si no no vamos a ganar Nunca Creo que está corriendo Porque tiene baja vida Así que Bueno chicos Si nos pega Un golpe más Creo que la vamos a A morir Pero pues A ver A ver A ver A ver A ver A ver Este parguela ¿Se le buggeó la armadura O qué pasa? A ver A ver A ver Si, si, si Se le buggeó Se le buggeó Confirmamos que se le buggeó A ver Perfecto 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 Lo matamos Es que era Un pesado De turno A ver Madre O sea Se volvió la comida Se volvió la comida A ver Ah Madre O sea High shit Madre O sea High shit No sé que mierda sea El caso es que Pues sí chicos Un maldito bug Pero estamos jugando Bastante bien O sea Estamos jugando Bastante bien Y bueno chicos Espero que les haya gustado La partida O sea Siempre toca un maldito file Que Ah Madre O sea No sé que A qué se deba chicos Ese pequeño error Que nos salió Así que Pero nada chicos Espero que les haya gustado La partida La verdad Una partida O sea Creo que íbamos a ganar chicos ¿Por qué? Porque estaba súper tocado El que estaba full diamond chicos Obviamente Si lo hubiéramos añiñado con él Y no lo hubiéramos dejado Hasta que lo hubiéramos matado chicos Lo hubiéramos matado No hubiéramos equipado Lo hubiéramos matado Los demás Porque no estaban igual de cheatados Que nosotros Obviamente sí El que tenía casi toda la armadura De full diamond Pues obviamente sí nos reventaba Porque tenía espada de diamante Pero lo estábamos Pepeando bastante bien Incluso vieron que corrió Porque ya no tenía vida Y pues La verdad que estaba bastante genial chicos Espero que les haya gustado la partida Si quieren que sigan Lo que vinieron trayendo Se puede decir que partidas De survival game Pues ya saben Apoyen el video con su like Y si yo veo un montón de apoyo Voy a traer partidas De los juegos del hambre Así que por nada chicos Apoyan el video con su like Compártan el video con sus amigos Yo me despido Androides Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós